Al paso del tiempo, voy viajando, no dependiendo el tiempo Escribo lo que siento en cada momento, esas cuatro paredes son Mi único templo, lo contemplo, lo que dice aquel recuerdo Sabes lo que me siento, yo vine aquí al infierno Pratico solo, solo escribo adelante, perdí la llave La llave es la que la vendo, sin corazón Por el lleno no perdemos, se van a inspirar Yo la veo sin corazón, me la pongo Yo la veo sin corazón, me la pongo en la mano, le doy forma, que no está pura tomado No, pero yo no puedo, antes de revisarlo Si, me da lo que yo lo juro, si me da lo que yo en el computador Y también la voz, me doy musica, mi ley y honor Escribo con sangre, me excluye mis penas Y con todas pistas, desgabo las penas Pero como me saco, que yo no soy cabo, a lo que no hay rojo Pues es mi esclavo, lo controlo Y lo corriendo con rienda, y yo le doy compro la luz Una contienda, cantienda, y que la gente entienda Y en esa zona, la gente completa Así para ganar, y no para perder Algo que no hace que quede, me mira, me cae En tu deseo, me creen, es algo y lógico Regresa otra vez, el maldito hijo, porque lo que sí